Si nosotros venimos con un crecimiento interanual que está orillando el 17%, el 18% en nuestra recaudación y bueno, eso se impacta porque bueno, de hecho nosotros tenemos una... la paritaria nuestra fue arriba de lo que es nuestro crecimiento recaudatorio. Así que bueno, pero bueno, tenemos que intentar administrar la mejor manera e intentar trabajar entre todos juntos para salir a una situación que es muy compleja para todos los argentinos y que esperemos que se acierte y que esperemos que también en ese marco los que menos tienen no sean los que más lo pagan. Intendente, hablando de recaudación justamente, en lo que es el conflicto de la terminal en definitiva termina cediendo el municipio, esto también es una pérdida, ¿de cuánto estamos hablando? Nosotros lo hemos dicho desde el primer momento del conflicto de la terminal. A ver, ¿cuál es nuestro objetivo? Que la gente no se baje en la vereda. Teníamos que encontrar un punto de acuerdo y un punto en común y se habló de un periodo pequeño donde hay que ponerse los puntos de acuerdo y estamos hablando en el caso de Posadas de que puede llegar a ser, depende del mes, por eso puede ser 400.000 pesos. ¿Al año serían más de 2 millones? Sí, pero es que no se está hablando de al año. Esto es justamente, no se va a lo que se buscó para conformar la mesa de negociación, para sobre todo, vuelvo a insistir, hoy estamos hablando de otra situación porque la gente se está bajando en la terminal. Hay que ponerse a hablar de qué momento estábamos discutiendo. Estábamos discutiendo una temporada alta donde el turismo en Posadas estaba siendo muy importante y mucha gente que venía del turismo se tenía que bajar a una, dos o tres cuadras con los riesgos que eso significaba. Nosotros labramos las actas correspondientes, pero había que preservar y sobre todo había que preservar que se venían días muy, muy fríos. En ese marco había que tomar decisiones que fuimos las que nosotros hemos tomado de decir, bueno, armamos una mesa de negociación, en esa mesa de negociación que es la que está funcionando, lo que vamos a hacer para poder llegar a punto de común es no cobrar nuestra porción de tasa de toque de andén, que fue lo que se decidió. Obviamente eso no significa, y bajo ningún punto de vista, que la municipalidad en la negociación va a resignar los recursos que tiene que recibir por parte del toque de andén que funciona en todas las ciudades. ¿Y se avanzó algo, digamos, en las reuniones? Se está trabajando, obviamente, posturas en que nosotros siempre dijimos. Nosotros lamentamos tener que haber llegado a esta situación, situación que nosotros no compartimos. De hecho, esta gestión fue la que puso en marcha el comité fiscalizador de la terminal, que era necesario para controlar su correcto funcionamiento, pero no fuimos nosotros los que hemos puesto los valores referenciales que existían y que al ser porcentual no se incrementaba, era la misma regla de juego que hace 6 años. Nosotros, obviamente, siempre privilegiamos en estos casos dos factores que son fundamentales. Uno, es la persona, la gente no podía bajarse, sobre todo con días de lluvia, afuera, corriendo el riesgo, y menos podíamos hacerlo en una temporada alta, como era en ese momento la temporada de turismo. Intendente, entendiendo que la empresa no hizo por ahí las inversiones que se deberían haber hecho durante estos 20 años del convenio, ¿está prácticamente próximo ya a terminar? ¿La municipalidad se podría hacer cargo? ¿Podría costear? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. No está próximo a terminar, tiene varios años más todavía la empresa. Esta es una licitación que se abrió hace mucho tiempo, que todavía fue prologada, y que, obviamente, nosotros lo que sí hemos hecho es la conformación del comité fiscalizador, que permitiera revisar esto que planteas vos, y que hay que tener constancia de que así fuera. Nosotros hemos puesto en marcha ese comité fiscalizador para que pudieran trabajarse en ese punto. Así, nosotros todo lo que podamos hacer para mejorar las condiciones de aquellos servicios que brinda la ciudad, lo estamos haciendo, y lo hacemos también entendiendo que hay que respetar las normas. A uno le podrá gustar más o menos, pero es un contrato que ya estaba firmado, y que no podía yo unilateralmente modificarlo, ni mucho menos, y que ni siquiera los valores, ni derogar una concesión entregada, porque el perjuicio que después iba a venir para la ciudad va a ser muy importante, o iba a ser muy importante, y que cedía también a la gestión de uno.